Estripar es una muestra de arte en donde mostramos trabajos, proyectos artísticos de jóvenes menores de 35 años. Es una muestra multidisciplinar, podemos encontrar pinturas, fotografías, esculturas... Y básicamente el objetivo es que la gente conozca lo que las jóvenes están creando en la ciudad y por otro lado a ellos darles la oportunidad de exponer sus trabajos. Una mirada a una entidad de la naturaleza. La obra que tengo en el Estripar de este año es una serie de videoarte, videoexperimental. Siempre el ser humano encuentra una posición en una alteridad, en otro, que puede ser animal, vegetal, ambiental y entre ellos establece una tensión que ha de ser resuelta ya según el espectador. I com es veu, ¿no?, las seves cañas son altas, o es una persona gran. Em dedico a l'escultura. Sóc un observador i miro una mica què és el que està fent la gent, com es comporta, la forma de viure, conviure i sobreviure a vegades. Aleshores, en tot això, deixo fluir tota aquesta energia i creio aquestes escultures. Treballo en moltes capes. De normal, primer faig un fons que són taques molt grans. L'obra que he presentat aquí és pintura abstracta, sempre amb molt de color i molta potència a nivell formal. És no violenta, però gairebé. I sempre el que busco és que l'espectador rebi alguna emoció. Esta imatge la passa a l'ordinador, a un software, i a partir d'allà genera l'espectador. Para alguien joven, acceder a determinadas salas, bueno, cuesta. Entonces, es darles una oportunidad para que puedan venir, mostrar sus obras por primera vez. Y también colaboramos con otros espacios, por ejemplo, la Galería Setva, que escoge obra de aquí y también las ponen allí, en su galería. El hecho de que te seleccionen otro espacio y poder mostrar tu obra en otro espacio, y por tanto, a otro público, es un premio, es una oportunidad que es lo que importa.